Bienvenidos a la renovada y confortable Jet Set Ahora en vivo y en transmisión por Sol 106.5 Llega al escenario de los grandes ¡Omega! ¡Omega! ¡Claro que! ¡A los tubos y paquete! ¡Mando un producto! ¡Mando un producto! ¡A los tubos y paquete! ¡Mando un producto! ¡Mando un producto! ¡Mando un producto! ¡Mando un producto! Música 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 Suave, suave 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 Suave, suave, suave Suave, suave Suave, 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 suave Debo tanto tiempo en la avenida Siempre estoy matando con lo mío Y a ti te veo atrasado y confundido No eres de los míos, siempre suelto La gracia nueva, todo el mundo Lo que va a soltar el omega Se encuentran y buscan los colores que yo hago Pero lo que tengo es superior Seguimos caminando Refrenado, otro formato Suelto y suelto ¡Vámonos! ¡Suscríbete! Las verdes bajan de Suiza, y tú matando una chicha, pero yo te impacto con la lírica que te improvisa, pero un tira viene burlao, desagatado, en la calle soy duro y tú está claro que siempre mando corrao, billete por pila, la manilla tú te aclaro mientras tanto tú estás flaco, y si te seco como una guira, yo vuelo de noche como el vampiro, y tú mientras tanto cuando me pago del maquinón, con el perdón suelta un suspiro, somos anilos, y nosotros estamos alanto, pero nosotros todos los días como que somos capilos de monquilo, no te cruces con este tren, que te cobre, la lírica que tengo te desaparece monstruo, es un sanguíame, un chaquido en los dedos mío, y tú está desaparecido, moligo a palo, y tirado en el mal. Son frágiles como traguecitos de encaje, ustedes son aguajes, pero cuando yo suelto lo me va lo me gaten, ya llegale. Son frágiles como traguecitos de encaje, ustedes son aguajes, pero cuando yo suelto lo me va lo me gaten, ya llegale. Leyenda No es porque yo lo diga Oye En el jet set Bárbaro Tengo la nanta, la verdadera granza Yo tengo la vagina La lírica que te impacta Lo tuyo es manzana, bondrilla Eso lo dura un dos días El de los tuyos lo matan heavy Como de niño una coreografía Son braquiles como un draguesito de encaje Ustedes son aguajes Pero cuando yo suelto lo muevo a lo mega tenés que llegarle Son braquiles como un draguesito de encaje Ustedes son aguajes Pero cuando yo suelto lo muevo a lo mega tenés que llegarle Maestro Alejandro Cruz Aquí es que se sabe Vamos, Mauricio Vamos, Mauricio Abajo Abajo El de los tuyos lo muevo a lo mega tenés que irá ¡Suscríbete! 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 El repertorio ahora. Manco. Bálvaro. Oye. Eso es pa' bailar. Esto es pa' perrear y échate pa' acá. Si quieres gozar. Esto es pa' bailar. Esto es pa' perrear y échate pa' acá. Si quieres gozar. Esto es pa' perrear y échate pa' acá. Si quieres grabar. Pero los bebés no me digan que no. Te pongo en el perreón pa' bailar. Hago un chapa pa' vacilad. Si te está gustando, te gusta el mando. Es lo menos, tampoco canso. Todos los mambo' no lo han guillado. Porque ahora yo vengo sogao. Esto está pa' bailar. Esto es pa' perrear y échate pa' acá. Esto es pa' perrear y échate pa' acá. Vámonos a la zona, vamos allá. Vámonos allá. Si, 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 si. Ya llegó el moré, nos sococan, los mamí moros revolucionando Este mambo que está pegado, este mambo que está tranquilo En los países, en la de tu hotel, todo el mundo canta la chencha En los rap y en la bocina, todos los tigres en la cabina Esto es pa' bailar, esto es pa' perrear y esto es pa' tocar Quiere gozar, esto es pa' bailar, esto es pa' pelear y échate pasar No lo mad16, . . . . Como le llama, . . . . Me voy. Ahora Y ese no hay manera de que pueda yo Acar tu recuerdo de mi corazón Como una miranda aún se me atrasó Y no me he querido oír Y ese no hay manera de que pueda yo Acar tu recuerdo de mi corazón Como una miranda aún se me atrasó Y no me he querido oír Y ese no hay manera de que pueda yo Que me quedé pegado de su escanto, de tu mirada Y yo me quedé risado Una mirada me quedé risado Que me quedé pregado De su escanto, de tu mirada Y yo me quedé risado Una mirada Hola que tal Como te va Quiero contigo Y una silla Para tu mesa Pa' compartir Una cerveza Pa' yo decirte que te vencí, quizá responda y tú también Hablarte bonito al oído, pa' ver si te quedas conmigo Y es que no hay manera de que pueda yo sacar tu recuerdo de mi corazón Como una miranda, usted me atrapó y no me he querido oír Y es que no hay manera de que pueda yo sacar tu recuerdo de mi corazón Como una miranda, usted me atrapó y no me he querido oír Y es que no hay manera de que pueda yo sacar tu recuerdo de mi corazón Yo no te quiero soltar, cada día yo te quiero más Yo no te quiero soltar, cada día yo te quiero más Yo no te quiero soltar, cada día yo te quiero más Seguimos caminando Yo no te quiero soltar, cada día yo te quiero más Yo no te quiero soltar, cada día yo te quiero más Cada día yo te quiero más Cada día yo te quiero más Yo te quiero más Vende la nata. Llévate los falsos. Como dice, ahora voy a robarle la palabra a un célebre autor dominicano, ese gran compositor. Pon el de 30. En el Yesen, Vibora. Dice. He visto infrarrojo sobre mi cuerpo. Por lo que oye, y para dispararme no se muerde. Y yo a usted. Siempre en sus manos. Señora. Por el sendero del egoísmo donde personas. Se hacen daño a sí mismo. Es si soy yo, peleando esta batalla solo, rezándole al Señor. Porque abuelo en nuevo. Un equisito. Pensando que criticándome, soy yo quien pierde, no entiende. Pero si hablan mierda de mí, eso no es la manera en que acaban subiendo. Y al tenerme de enfrente, no son tan hombres. Van a tirarme o no. He visto infrarrojo sobre mi cuerpo. Por lo que oye, y para dispararme no se por qué es que tiemblan sus manos. Nuestro comportamiento es lo que ocasiona que de nuestro género esté decayendo. Pierden el tiempo en la maldita tiradera y ni siquiera tienen. Pierden el tiempo en veneno. Hay un grupo de ignorantes, pero pa'lante. Coro, por el dos, pero todo. Me hicieron vela hace poco mal. Ay, papá, que estoy solo. En el medio no hay maná. Sus canciones no tienen sentido. Dicen que son positivos, pero buscan un motivo. Para criticar mi flow. Lo real que me hace verdadero, te juro que me molesta que me llamen merenguero de calle Ambo callero, sabiendo que yo soy Tengo letras, melodías, música que suman de talento y improvisación Mi momento llegó Y mi excepción es ventura No me comparen con ningún ramero, con ningún bandera Yo solo soy pa'l mundo entero Mi momento es fuerte de Santo Domingo El que condizó Europa y Estados Unidos Prende, prende, prende Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Oye, mano Amigora Yeah Yeah, yeah, yeah Amigora El que condizó el Jetset Yeah, yeah Acá dice Lómeno Pero bien Dice Pero envidiándome, criticándome, odiándome Envidiándome, criticándome, odiándome, no van a subir VAMI NO, NO, NO HA-TE ¿ENämane? NA вся YEAH YEAH WO-O-O WO-O YEAH ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Se me había olvidado ya el sabor del alcohol. ¡Vámonos! 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 Yo no quiero molestarte, perdona la necesidad Pero quisiera alguna vez, necesito que me de seguridad Si te me quieres una vez, repítelo a un cielo otra vez Si te me quieres otra vez, repítelo a un índice, dilo así Vámonos Quiero pasar esta noche Yo te quiero mami Para tenerte en mi habitación Para acurrucarte por la mañana cuando salga el sol Yo te quiero mami, pa' que me acompañe en toda la vida Pues si no te tengo, mi suerte está perdida Yo te quiero, tu amor verdadero 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 Yo te quiero mami, pa' llevarte para ayer ser Y para brindarte todo lo que tú quieras tener Yo te quiero mami, pa' que me acompañe en toda la vida Pues si no te tengo, mi suerte está perdida Yo te quiero, tu amor verdadero 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 Bueno, Matías El Real Vivana Vamos para arriba Se siente la vibra esta noche La vaina viene El Real Y tú ¿Quién sabe por dónde aclarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrán? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Quién sabe por dónde aclarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrán? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Qué lejos estás de mí? En real Llevan a los autos Oye esta vaina Es de repertorio Yo siento que puede durar cuatro horas en una tarima Cuatro horas, cinco horas Se nos hace fácil Oye por qué Que en la distancia Y el tiempo Corran todo Ya lo sé Pero toda te lo daba Y todos los días te llamaba Que en la distancia y el tiempo Corran todo Ya lo sé Pero cuando te lo daba Y te llamaba Lo sabes bien Que la mujer necesita A veces tu nombre Yo lo sé Pero no podía quemarte Tú nada más canta Y lo sabes bien Los amigos me decían Que tú a mí me traicionabas Pero yo de perigüe yo no creía Y me mandaba de todo Pero mi madre no A mi me llamo Y me hablo de tus mentiras De tu traición Y te llamaba Y te llamaba Y te llamaba Te llamaba De todo Y me llamaba Te llamaba Pero yo de perigüe yo no creía Y te llamaba De todo Pero mi madre el otro día A mi me llamo llorando Y me hablo de tus mentiras De tu traición De tu traición Es real Que lo pego Vamos violando Es real Que lo pego Vamos violito Oye Es real Y ya lo pego Vamos violito Y ya lo pego 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 Si no me amas, porque me llamas Si no me amas, porque me llamas Porque me engañas, porque me hablas Y si no me amas, porque me llamas Si no me amas, porque me llamas Porque me engañas Ay, mejor prefiero Ser traicionero Y conocer a otra mujer Que me acompañe en mi camino Que me acompañe en solo una noche Y de esa noche me ayude en roche Al otro día al amanecer Olvide el dolor de su piel Pero yo prefiero Ser traicionero Y conocer a otra mujer Que me acompañe en mi camino Lo que me lleve de la mano Para contarle todas mis penas No importa que seas rubia Y te hablas como arena Si no me amas, porque me llamas Si no me amas, porque me llamas Porque me engañas, porque me hablas Y si no me amas, porque me llamas Si no me amas, porque me llamas Ponle mambo, vamos al mambo El que acabó con todo 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 Abusando Ahora sí Llegamos El que acabó con todo El que acabó con todo El que acabó con todo Oye El que acabó con todo Oye El que acabó con todo El que acabó con todo Oye Mami Sigo El que acabó con todo Oye Oye ahora Oye ahora Oye ahora Este hombre Oye El que acabó con todo Solamente El que acabó con todo 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 Mami El que acabó con todo Lo que acabó con todo Si acabó con todo ven a mí de me en blog, yo ando solo, siempre solo, sin yareco y sin alma, ven a mí de me en blog, yo ando solo. Solo, yo ando solo, siempre solo, sin yareco y sin alma, ven a mí de me en blog. Yeah, yeah, vaya Meseo. Atención. Esto se hace con el corazón, no se hace por dinero ni por bienes materiales, esto es de allá. Llévatelo. Atención, Río. Yeah. Ese tema está bien, me gusta Ese es uno de los últimos que nosotros hemos soltado Pero creo que en el momento, ahora mismo, vamos a hacerse después Vamos a hacerse mejor Si tú no me quieres, es mejor que tú me dejes Si tú no me llevas, no me traigas, dame hilo Llegó el real El más criminal ¿Por qué me tratas así? Así, así Como si no fuera nada Ay no Sigues mintiéndome Y eso a mí no me agrada No, no, no Que me tratas así Así, así Como si no fuera nada Ay no Sigues mintiéndome Y eso a mí no me agrada No, no, no Oye mami Que es lo que tú quieres hacer conmigo Que me llenas de presión Vamos armando Yo me equivoqué contigo Yo me equivoqué Yo creí que me querías Pero me callé Yo creí que era de veras Todo tu cariño Y ahora que tú me dejes Solo me querés Yo me equivoqué contigo Yo me equivoqué Yo creí que me querías Pero me callé Yo creí que era de veras Todo tu cariño Y ahora que tú me dejes Solo me querés ¿Por qué me tratas así? Así, así Como si no fuera nada Ay no Sigues mintiéndome Y eso a mí no me agrada No, no, no ¿Por qué me tratas así? Así, así Como si no fuera nada Ay no Sigues mintiéndome Y eso a mí no me agrada No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Vámonos Acaricia lo mayor Ahí, ahí Ahí, ahí Vamos para arriba Vamos para arriba Camarita La super banda La super banda Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí ¡Bien pero no, no! Mira ahí, 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 ahí Glen Kun Saro tú miren Aéroce Déjame tratas así, así, así Esta canción se la voy a dedicar Esta se la dedico a cada persona que está aquí esta noche Que ha encontrado el amor Que ha encontrado a alguien que lo complementa Con quien vale la pena pasar el tiempo Y hacer sacrificio por esa persona, dice El Omega, el Fuente, el Real En mi bola, en el jet set, el más criminal Esta noche, sea especial y así me siento yo Tengo un pobre corazón que a veces se rompió Pero el mundo se rindió Entre estrellas y cartón, perdí la ilusión Y llegara un ángel, me levanta y se me pida que lo ame Dicen que el cero, tu amor, no tiene solución Que tú y yo, que tu mundo y mi mundo no Entre estrellas y cartón, perdí la ilusión Que llegara un ángel, me levanta y se me pida que lo ame Y de pronto un día después Entre estrellas y cartón, perdí la ilusión Quieres, coches pormigo Pero más suerte es quererte tanto Que te sientas lo mismo 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 Que se me hizo conocerte Bendito sea ese día de suerte Que Dios me dio la dicha de conocerte Siéntela por favor, siéntela Esto sale suave, eh, Pupilo Oye, 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 delicioso Oye, ahora, otra vaina Y bensate lentamente Ya no importa la gente aquí Y bensate lentamente Ya no importa la gente aquí Yeah, ya, 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 ya Quiero hacerlo, ya, 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 ya Vamo' hacerlo aquí Mami, no te mueves, papá, llévate alejos Vamos a hacerlo aquí Vamos a hacerlo aquí Mami, no te mueves, papá, llévate alejos Mami, no te mueves, papá, llévate alejos Es bueno, eh Baraba, 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 baraba Yo sé que tú estás loca por mí Yo sé que conmigo quieres venir Y yo sé que quiero hacerlo contigo yo aquí Yo sé que tú estás loca por mí Y yo sé que conmigo quieres venir Y yo sé que quiero hacerlo contigo yo aquí Tú estás clara que yo estoy pa' ti Oye, negra, ponte pa' mí No te asustes por la gente Dale, y vamo' a hacerlo aquí Aquí me modela hasta la gente Que tiene el caliente que sube de pute Tú sabes que me pongo bruto Pero soy el negro de los trucos Sale pa' atrás que te quiero ferrear Hombre del fuerte que te ponete viajala Que es maí, porque tú eres de mi inside El omega, tú estás caro El que sigue, me sigue rollando El pipa llega el dueño del mambo ¿Cuál es mambo? Suena mambo Ay, tío, güey Internacional El pipa, el canadano Roto por los mayores Ropiwito Ropiwito 我的 wind República California, hoy Amigo Amigo ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Zeuah! ¡Vamos! ¡Vamos! Y besarte lentamente Ya no importa la gente aquí Ponle pimiento Muchísimas gracias El repertorio es grande Falta muchas canciones Esta canción que voy a hacer a continuación Se puede decir Que creó un hito Vengo con Melina después para ti corazón Que creó un hito Porque fue una de las pocas canciones que tuvo éxito Dentro de una pandemia que afectó al mundo entero Esta canción se llama Pegado Jimmy Me miró Y la miré Sonrió el songey Y yo la intenté bailar Y ella me dijo que sí Yo la tomé de la mano Y me la llevé a la pista Y allí fue que me di cuenta Que ella era tan bonita Me miró Me miró Mira, mira Sonrió y le sonreí Y yo la intenté bailar Y ella me dijo que sí Yo la tomé de la mano Y me la llevé a la pista Ella era tan bonita Todo involucrado Bailando pegado Los cuerpos subao Sin pararle a lo que están al lado Bailando apretado Bailando pegado Los cuerpos subao Sin pararle a lo que están al lado Pegao De ti Involucrado Contigo hasta el fin Envenenado De ti Sí Sintiendo tu aliento Te mando mi cuerpo Pegao A mi Sí Involucrada Conmigo hasta el fin Ey Envenenado Envenenado De mí Sí Sintiendo tu aliento Te mando mi cuerpo Bárbaro 80 millones Sin video Sin video Sin video Oh Llévalo 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 Ese es accionista aquí en Yeseya, DJ Jimmy, este es accionista en Yeseya, Don Antonio Es una grantera que repartir con Yeseya, DJ Jimmy Oye Víctor Nacional Yeah Vamos juntos Mangon en la casa Muchísimas gracias Tengo para decirle que hay que repetir las canciones porque ya se acabaron los temas Eh Eh Y Vareo Ya lo hicimos pero lo vamos a repetir Ah pues faltan un par Yo no me acordaba Melina Bueno son ustedes los que saben, vámonos con Melina Dice Dice Eres fuego de amor Luz del sol, volcán y tierra Por donde pasa Sé Sé Que no existe para querer Que no existe para querer Has luchado por volver Raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes Melina Las huellas de tu canto hechos raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes Melina Melina Oye Tu vida, tus razones, su país Donde el cielo se hizo gris Donde el llanto A ver el canto Tu vida, tus razones, su país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto, ahora es canto Has vuelto Melina Alza tus manos hacia Dios Y él escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma es La huella de tu canto hechos raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes Melina La huella de tu canto hechos raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes Melina Sí Vamo' pa arriba Pr, pr 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 Ay, ay, ay Nóventa Un p Un It Square S S Están quitando los claves El sol y el alicio El fútbol Diablo Son tantas vainas que a uno se le olvidan, oite Yo creía que no faltaba Diablo, tú comes algo que adivina Tú tienes una bola de cristal, el que está pidiendo es Oye El Real Omega Omega El Real El Real Omega El Fuente El Real Tú si quieres Buscarte funcón Carro con vento y león, mujer Tú si quieres Una mansión de verdad De rapsa, piscina, vista al mar Tú si quieres Yo te instalaste en B&B Aquí todos vienen, turno a ti Tú si quieres Tú si quieres Pero tú no quieres Caer en la prisión Porque si te promete, quiero Tú no quieres Es mamás a la luz, cuánto y tal Tú no quieres Enfrontar la dirección Ya le contigo el león, beñón Tú no quieres Yo sé que tú no quieres Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Ahora es Porque está claro que lo creen Cuando sueño, mucha gente se perden Por la envidia y la traición Por el entendión y la ambición Que quedaron juntos Cada cual boca su rumbo Uno de ellos pudo conseguir el triunfo Mientras que el otro lo pasaba mal Viendo a sus panas brillar Oye, hermanito, le decían lo bacano Porque estos panas no se cumplen en tu mano Le respondía con humildad Me siento viejo en aquello No tenga nada en el canteo Te te prepara con lo feo Está buscando toda la vaina en el meneo Pero era fácil identificar El carro hable inclineado del campo Del lugar así que al lado Siempre ragueado, hable inclineado Siento gusto con todo lo que se ha buscado No sabiendo que la traición Está en su coro ya lo está llegando Y una mañana recibir un dinero Mientras contaba 101 al mes fuego Y otro no hubiera beso en su cuerpo Luego se fueron y lo dieron por muerto Aquel amigo que siempre ignoró Al escuchar a los hispanos corrió Y lo encontró en el suelo malherido Que lo pensó pa' ayudar a su amigo Tomé volante y lo llevó al hospital Esto no cuento mucho, esto es real Uno nunca sabe que Tú si quieres El vertigo es pa' gastar Pero no te gusta trabajar Tú si quieres Lo que da la vanidad Pero no quieres lo que viene a cerrar Tú si quieres Que te traten B.A.N.B. Y que todos giren tú, no a ti Tú si quieres Tú si quieres Pero tú no quieres Caer en la prisión Porque si te fue más tiguerón Tú no quieres Que te vea tu mamá En una sala de un hospital Tú no quieres Enfrentar la dirección Se alegó a ti, vale un cañón Tú no quieres Yo sé que tú no quieres ¡Que tePutai! ¡Ingh! Y sommuter es , para tu mamá Desarcelet'S Vámonos Ambo Pa' dentro Me voy a poner un peluquín Con dos marí wind vaman y e de y e Aplausos 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 Ojo Aplausos Si Hai Aplausos Seguimos Campeonato Por el soltero de Leboito Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás, llorarás Me recordarás Yo no sé cómo pudo entrar en esa renunción Hay una tercera persona por una traición Si mujer yo te daba todo lo que me pediste Y a esa altura de juego cómo me diste De tu mente jamás pensé que me borraría Que de tu mente y de tu pasado me sacaría Y ahora me quedo solo por tu traición Y no importa cuando te llame no quieres mi amor Pero llorarás, llorarás, llorarás Me recordarás Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, 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 llorarás Vámonos Yo no sé cómo pudo entrar en esa relación Hay una tercera persona por una traición Si mujer yo te daba todo lo que me pediste Y a esa altura de juego como me dice De tu mente jamás pensé que me borraría Que de tu mente y de tu pasado me sacaría Y ahora me quedo solo por tu traición Y no importa cuando te llame, no quieres mi amor Seguimos caminando Ay, que sí que no, que sí que no Que sí que no, que sí que no, que fue un error Tu celular, ay que sí que no Felicidades para Jerry Mambo Dale cumpleaños Jerry Mambo Tu celular, ay que sí que no Que sí que no, que sí que no, que sí que no Que fue un error Tu celular, ay que sí que no, que sí que no, que sí que no Que fue un error tu celular ¿Por qué me sacaste? ¿Por qué me borraste? Si yo quería quedarme ahí Gravado en tu piel, grabado en tu voz Gravado en tu mente y en tu corazón ¿Por qué me sacaste? ¿Por qué me borraste? Si yo quería quedarme ahí Gravado en tu piel, grabado en tu voz Grabado en tu mente y en tu corazón ¡Cámbialo! ¡Sigualante! ¡Una historia la música! ¡No cabe! ¡Sí! ¡Cámbialo! ¡Yeah, yeah! Esto es música en vivo, eh Aquí no hay disque tres, vaina grabado Una voz de abajo, un autotune Esto es en vigor, eh ¡Ey! 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 ¡ Ahora sí se acaban las canciones ya Muchísimas gracias Quiero aprovechar ahora para darle Agradecimiento Para el propietario de este establecimiento Que ha sido Una puerta abierta Para un público selectivo Y para los artistas que de verdad han trascendido A don Antonio Espaya Que quiero pedir un fuerte aplauso para don Antonio Por abrirnos la puerta la primera vez Decían no me hago un loco, me hago un raperito Que me hago un show Y él dijo Vamos a darle un chance al muchacho Y por eso le quiero agradecer esta noche Vamos a hacer este que dice así Mi voz puede volar Puede atravesar Cualquier herida Cualquier tiempo Cualquier soledad Sin que la pueda controlar Toma forma de canción Así es mi voz La que sale de mi corazón Y volará Y volará Sin yo querer Por los caminos más lejanos Por los sueños que soñé Será el reflejo en el amor De lo que me tocó vivir Será la música de fondo De lo mucho que sentí Oye mi son Mi negocio Mi negocio Tiene la clave De cualquier generación En el alma de mi gente En el alma del conguero En los pies del bailador Yo viviré Y ayer sabré Mientras pase una comparsa Con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui Tomé azúcar para ti Pero yo viviré Yo viviré Yeah 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 Y ahora vuelvo a recordar Aquel tiempo atrás Cuando me fui buscando El cielo de la libertad Tantos amigos Tantas lagrimaciones Pero yo viviré Dice Yo viviré Y aquí estaré Y en las manos del toquero En los pies del bailador Y en las manos del toquero Yo viviré Y allí estaré En vivo en el YS, el de la edad, yo viviré. Nací así, con el tom, 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 tom. En vivo en el YS, el de la edad, yo viviré. Muchísimas gracias, muchas gracias. Vamos a hacerle la silla, diga corazón. Hoy, hoy sí. Vamos a hacerle la silla, maestro, esto es suyo. Vamos a hacerle la silla. Yo tengo la silla. Tú tienes un vaqueo de los que se embalan cuando se le acaban quedan en museo. Esa canción no es para ti, porque esta es para todos. La letra bacana, el swing y la para, la estoy dando yo. La letra bacana, el swing y la para, la estoy dando yo. La letra bacana, el swing y la para, la estoy dando yo. Yo tengo la silla. Tú tienes un vaqueo de los que se embalan cuando se le acaban quedan en museo. Esto no es para ti, es que tú es mato. La letra bacana, el swing y la para, la estoy dando yo. Yo tengo la silla. Tú tienes un vaqueo de los que se embalan cuando se le acaban quedan en museo. Esto no es para ti, es que tú es mato. La letra bacana, el swing y la para, la estoy dando yo. La letra bacana, el swing y la para, la estoy dando yo. La letra bacana, el swing y la para, la estoy dando yo. La letra bacana, el swing y la para, la estoy dando yo. La letra bacana, el swing y la para, la estoy dando yo. Quieren llevarle la betón, de lo que tiene el molleto. Frontean para suicidarse y acaban con los del prieto. Quieren llegarle a sistema, quieren quitarme con tema. Ellos no saben que ellos son igual que la cuarema. Ellos son algo aburrido porque no tienen lo mío. Ellos andan con un co, pero no está haciendo frío. Tú no tienes la ampera, y te hace falta el voltaje. Ponganlo en el J.S. ¡A lo a ooooh! Rau, 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 rau. Ay, sí, amigo, amigo. Oye, aquí, güey. Bálvaro. El Real. 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 directo en mi bola El Real El Real Oye, Carlos Hace como el Chavo Hace como el Chavo Maestro, usted sabe que todavía tengo que Usted sabe que yo voy al mío Usted sabe cuál es el mío ¿Verdad? Lo que pasa es que todavía hay que tener cierto Pues yo estoy esperando Rastrillado, eh, para disparar Usted sabe, maestro ¿Qué da uno? ¿Acuál está? Diablo, ese sí es duro Voy a llamar de todo ¿Acuál está duro? Sí ¿Paleta? Diablo, sí No se preocupe, coño Que le voy a entregar una moña hoy, coño Ah Vámonos Mangón en la casa Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner a gozar Si te gusta tu paleta, venga a chupar Paleta, dale paleta Paleta, dale paleta Paleta, dale paleta Ella quiere bolón, ella quiere yogueta Ella quiere bolón, ella quiere yogueta Si ella está rápida, si ella está inquieta Si ella está rápida, si ella está inquieta No le haga bulto, dale paleta No le haga bulto, dale paleta Ella quiere bolón, ella quiere yogueta Si ella está rápida, si ella está inquieta No le haga bulto, dale paleta Tú quieres mambo felina, toma mambo felina Esto es mambo felina, vamos al mambo felina Mambo felina, mambo felina, toma mambo felina Y es que te vamos a dar alante Mambo alante Con el omega, talante Omega, talante Y es que te rimo, talante Con el rimo, talante Vamos a crecer pa' pasito de gigante Si, un pasito de gigante Tú quieres mambo felina, toma mambo felina Esto es mambo felina Vamos al mambo felina Vamos a mambo felina, toma mambo felina Ella quiere chupac, 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 chupac Chupac, chupac, chupac Cojate me despido dice Esta noche a mi travesura, esta noche a mi travesura Que te voy a devorar en la noche oscura Esta noche a mi travesura, tú te estás buscando mi garantura Esta noche a mi travesura, y te voy a devorar, mami, tu ventidura Esta noche a mi travesura, y dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago dueño de tu piel, si por las noches te hago enloquecer Tú dímelo, ¿qué vas a hacer? Y dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago dueño de tu piel, si por las noches te hago enloquecer Tú dímelo, ¿qué vas a hacer? Esta noche a mi travesura, esta noche a mi travesura Que te voy a devorar en la noche oscura Esta noche a mi travesura, tú te estás buscando mi garantura Esta noche a mi travesura Vamos a cerrar con este No hay tiempo para más Si es por mí, duramos una hora más que arriba Quedan canciones por pila No me hagas decirte todos los temas que faltan Vámonos con este viejo házaro que dice Vámonos con este viejo házaro Vámonos con este viejo házaro que no tiene nombre No tiene ni un horizonte No tiene ni un horizonte Sueño, por lo más sagrado que tú tengas Este es lo que ronguita Sueño Talento que no tiene nombre No tiene ni un horizonte No tiene ni un horizonte Sueño Que mi música no tenga cola No, no, ni ruido en pistola Es verdad que estoy adelante Ustedes son testigos Por eso me he buscado Pila de enemigos que critican Hablan de mí Y quieren tocar Pero el Omega es diferente Porque al machucarlo Pongo nota Diferente en el Pacífico Omega es único Y ese explícito escrito está El Omega ya acabó con todo Y lo que estás escuchando Adoreme y boas Si se ofroquen Siéntanse mal Porque el más criminal Este ahora lo viene a matar Cojan cola Pero el Omega ya Un diola yola Y ustedes no son de na' Cojan cola Cojan cola Cojan cola Cojan cola Cojan cola Cojan cola Cojan Cojan ln Cojan Cojan Acá obron, que nubia ¡Escúchame! ¡Haca un toque! ¡Ey, este! ¡No me lo puedo! ¡Ay, ay! ¡Cusano! 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 ¡Cusano!